En un pesebre su gracia derramó Con humildad se entregó Y fue por mí que él murió Para darme de su amor Mi regalo en la Navidad Ha nacido mi Rey y mi Señor Ha nacido en mi corazón Su gracia me alcanzó Mi pecado él borró Ha nacido en mi corazón Nunca se agotará Nunca se agotará Nunca se agotará Su amor en mí Tu amor en mí Nunca se agotará Nunca se agotará Su amor en mí Su amor en mí Su amor en mi corazón Ha nacido mi Rey y mi Señor Ha nacido en mi corazón Su gracia me alcanzó Su gracia me alcanzó Mi pecado él borró Ha nacido en mi corazón Ha nacido mi Rey y mi Señor Ha nacido mi Rey y mi Señor Un pecado él borró Nóca se agotará